¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Caibín, Caibín, Guineo, 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 Guineo Caibín anda en la joven de atrás, Guineo Bueno, está un poco nublado Los tres pegaditos Vamos a ver Cuáles tres aguantes Guineo no está frenando Como Guineo doble separa Este igual no le tranca Bueno, Guineo dice que va pa'lante Guineo dice que va pa'lante Dice Guineo que va pa'lante Igual lo dice que no Igual lo dice que no Guineo dice que sí Bueno Bueno, bueno Le llegó Caibín en la recta a Guineo Le llevó Guineo a la recta Bueno, 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 bueno Guineo pa'l fuera, Guineo pa'l fuera Caibín, Caibín, Guineo, Caibín Y no pa'l dentro, Caibín pa'l fuera Ay, 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 ay Este coche está haciendo Guineo Por ese coche se salió ahí En Dabon a los 125 Por ese mismo coche Un coche demasiado agresivo Encima del muro Los colombianos Van a charlitín Que no lo veo Jalín Esto lo sacaba ahora Igual lo comentaba Caibín recogiendo a Guineo de una vez Y no pa'l fuera No está frenando Y no pa'l fuera Todavía estamos frenando Todavía estamos frenando Todo día estamos frenando Todo día estamos frenando Todo día estamos frenando A ver, no corre Pero Guineo en esos codos No hay quien le llegue No hay quien le llegue Al palo se le separa ahí Pero la frena Creo que en la recta Es igual Bueno, Guineo no hay que esperar, pero se lo va a tirar, atiende como doblan Guineo allá, vea como doblan Guineo, vea como doblan Guineo, vea como doblan Guineo, es igual, es más inteligente, es igual, no lo trancas. Guineo donde la comida atrás, Guineo donde la comida atrás, bueno, salió Guineo un poco, ahora cae bien cerca de ahí, que categoría, que emoción, que adrenalina, esta es la gran pelina, bueno, los tres colones a distancia, solamente se queden como doblan Guineo ahí. Ahora que falta carrera, ahora que falta lo que pasa en la calle, vea como doblan Guineo, vea como doblan Guineo, vea como doblan Guineo. Oye o Guineo montanla a la Guano, oye o Guineo montanla a la Guano. La ventaja está en la recta, que ahí es que Guano le saca ventaja a Guineo. bueno 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 guardo en la punta pero dije que es más inteligente que guineo cuando se habla de los codos pero guineo dobla más pero igual es más inteligente señores ya esto está estudiado ya guardo tiene el guineo estudiado ahora caete a la puta no 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 bueno bueno vaya a tres vueltas en cuarta vamos a ver guineo ayuda el motor pero que a veces se desespera pero bueno igual guineo guineo aca 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 bueno aca En los codos el hombre es Walo, pero en la recta creo que es Caibini, si no me equivoco, es así. A recibir la última vuelta. A recibir la última vuelta. Vean, la recta lo llevó, vamos a ver la frenada, ¿qué pasa? Walo, ¿cuál lo frenaba? Walo es la frenada, te lo dije, cayó Caibini, te lo dije, que en la curva el hombre es Walo, en la recta Caibini, pero en la curva es Walo. Walo lo tiene estudiado a todos, creo que ahí no lo va a pasar Caibini. El que se mueve a la noche no se seca, me sabe lo que me va a pasar, o lave un pantalón a las ocho de la noche, porque no se lo pierde, ¿viste? Dígamele que pierde. Bueno, bueno, bueno. Allá hay una categoría de nombre. Lo hizo. La bruja, la bruja, la bruja, cruza la madre de cuadros. La bruja, la bruja, cruza la madre de cuadros. El que se mueve a la madre de cuadros. Y así, culmina. No ha perdido una Julio César Racing. Hoy se me cata la cadena bebiendo cerveza. Hasta el tiempo se me va. Buena, buena la categoría Suzuki. Vamos allá. CG. 110 SC. 110 SC. Team Payero. Vamos allá. 110 SC. DIN LA FAMILIA. B-B-B-B-From The Dead.